Bueno, estamos acompañando a esta gente, como lo dijo Oscar, en todo lo que podamos. A PISA es así, a partir del 5 de noviembre, que fuimos elegidos, trabajar para quien lo necesite, más que nada para el automovilismo y la gente de Zafari. Bueno, así que estamos en esto. Norberto, te llevo a lo nuestro, a lo que dejó la primera fecha, el reglamento de Zafari. ¿Cómo estuvo esa fecha también? ¿Fue convocante? ¿Un parque medio flojo, la distancia, lo económico? ¿Puede haber jugado un poquito en contra? No, como te digo la verdad, con los participantes que fueron, sabíamos que no iba a ser el total, pero tuvimos casi 80 inscriptos y la verdad muy conformes, se fueron muy, muy conformes los chicos, por la hoja de ruta, muy bien hechas, los lugares, algunos nunca habían corrido en esos lugares, tantos kilómetros, ¿no? Porque son chicos jóvenes. Si lo hacíamos antes, arriba de 100 kilómetros, bueno, esto tuvo 97 kilómetros y la verdad la gente muy, muy contenta, muy conforme y quiere que esto siga así, que sean, bueno, terrenos como los que corrieron el fin de semana. No, Roberto, hablamos de la primera fecha del regional Zafari, Maquinchao, primera etapa que fue bastante rápida, quizás el día domingo, ¿dónde hubo un poco más de filtro? Sí, sí, no, lo hicimos así a propósito para que el sábado terminen bien con los autos enteros y el domingo sabíamos que era muy larga, era muy trabada, mucha piedra principalmente, entonces pudieron dar la vuelta de casi todos y, bueno, poder reparar y arrancar de vuelta y llegar de vuelta a la punta fue lo que ellos vieron de importante en este tipo de Zafari, que al ser duro todos tienen posibilidades. Bueno, ahora se viene la segunda fecha, Sierra Colorado, y se habla que el gobierno provincial estaría presente, en este caso hablamos del gobernador mismo que ha tenido contacto con ustedes, se habla de que en esta fecha también es factible que esté una televisación, una rampa, más apoyo del Estado provincial. No, el apoyo del Estado provincial nos está apoyando desde el primer momento, estuvo con nosotros en Maquinchao, hizo la alargada simbólica en la plaza, habló, visitó a todos los pilotos, uno por uno habló con ellos, la verdad que es una predisposición del gobierno que no la hemos tenido nunca, tiene la camiseta de la pizza puesta y, bueno, nos está apoyando siempre y, bueno, estuvo, ya te digo, estuvo en la alargada, estuvo muy bien, y, bueno, no solo él, estuvo muchas autoridades del gobierno, varias autoridades, y otra fue la predisposición del intendente de Maquinchao, Marcos Pérez y su gente, que nos brindó todo, nos abrió las puertas grandísimas de la municipalidad y nos apoyó continuamente y seguimos en contacto y, bueno, quedó en Maquinchao, quedó todo en orden, dejamos como si nunca hubiéramos pasado, es importantísimo porque tenemos, para el año que viene seguramente nos van a estar esperando los campesinos porque, bueno, trabajamos mucho con ellos, hablamos, les agradecimos, les dejamos el campo, ya te digo, los alambres perfectos, todo lo que usamos quedó como antes. Norberto, para cerrar la nota, ¿la fecha de cierre de Colorado, la segunda? Sí, ya estamos, nos vamos la semana que viene ya, porque se nos viene encima, calculo que es el 16, 17, nos vamos la semana que viene a empezar con la hoja, y, bueno, también a trabajar con los dueños de los campos, principalmente, el intendente viaja a Viedma la semana que viene para, nos vamos a juntar allá para definir detalles, y están muy, muy involucrados. Música Música